Yo soy Noemí, yo soy Gonzalo y esto es Un Rato Mexicano. ¿Qué onda chicos? Sean bienvenidos a un videíto más, por fin ya estamos en juevesito, ya casi viernes hay que empezar a tomar las cosas con más calma y más positivismo, saben en serio que los queremos muchísimo y también por eso nos encanta poderlos saludar a través de estos videíto, así que te invitamos a que nos compartas cualquier comentario, sugerencia, en serio que siempre son muy tomados en cuenta. Asimismo recuerda que al finalizar cualquier videíto siempre les vamos a compartir nuestra opinión. Muy importante no olvides irnos a través de los redes sociales. Todos sabemos que cuando se trata de la protección de los cielos de México es una de las más importantes, también estamos conscientes que van a tardar en llegar esos casos que cumplirían la misión de proteger nuestro territorio, pero al mismo tiempo se ha abierto una oportunidad de contar con un equipo que puede llegar a cumplir las funciones del equipamiento que hoy en día le están llevando a cabo esta tarea. Urgeno del plazo para que lleven esa tarea como corresponde. Pero bueno, vamos a ver de cuál se trata. Vamos a ver. Lejos están aquellos tiempos en los que México supo tener una de las fuerzas aéreas más numerosas y diversas de toda la región. En aquellos tiempos la Fuerza Aérea Mexicana contaba con un vasto número de aviones, como los Haveland DH-100MK-3 MK-6, complementado con un gran número de jet de entrenamiento T-33. Estos últimos, México supo tener alrededor de 58 estos equipos operativos, construidos por la compañía Lach-Martin en su variante biplaza, por lo que dada su versatilidad de operación fue empleado para el entrenamiento en muchas fuerzas aéreas occidentales, tales como Alemania, España, Portugal, Holanda, Japón, asimismo en América Latina fue utilizado por Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Paraguay, Guatemala, México y Bolivia, siendo estas dos naciones las últimas en utilizarlos hasta mediados de la primera década del siglo XXI, por sus excelentes prestaciones en su momento para entrenamiento e intercepción. Prestaciones que los llevaron a formar parte junto con los Haveland DH-100MK-3 o MK-6 como aviones de pelea en las bases aéreas de Mérida, Yucatán, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Ixtech, Oaxaca, región de suma importancia, dado su cercanía a los recursos minerales que posee México en esa zona, y sobre todo el control aéreo de la frontera sur. Además, se reforzó del Escuadrón 202 ubicado en Santa Lucía, pues en 1998 con la reestructura de la FAM, se decide la integración de los cuatro escuadrones equipados con los reactores T-33, en una sola unidad aérea asignada al ala de combate, pasando el nuevo escuadrón en la base aérea militar número 2, en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, simplificando la logística de mantenimiento, el adiestramiento del personal de vuelo, y de armeros especializados en este tipo de aeronave, ubicados todos en un mismo lugar. Asimismo, en julio del 2007, se decide la desactivación de los T-33 de este escuadrón, por las dificultades de su mantenimiento debido a su antigüedad, y que los mismos fueron adquiridos de segunda mano a Estados Unidos. Posteriormente, este escuadrón se equiparía con aviones turbohélice PC-7, y en otros escuadrones de las bases aéreas, que cumplen funciones de vigilancia aérea de la frontera sur con aviones turbohélices T-6 Etexan II artillados. En la actualidad, la gran capacidad y número que supo tener en el pasado México, se vio sumamente disminuida, porque si bien se reequiparon estos escuadrones con aviones turbohélice de entrenamiento avanzado de fabricaciones estadounidenses, equipados con capacidad de intercepción y ataque, que en la actualidad se complementan con el sistema integral de vigilancia aérea SHIBA. Lo cierto es que estas características, por las cuales fueron elegidos estos estos aviones en su momento, para cumplir con tareas de intercepción, están quedando cada vez más alejadas de su verdadera misión, ya que se utiliza aeronaves que pueden alcanzar mayor velocidad y mayor altura, que las aeronaves que México envía para su interceptación. Ya que por ejemplo un Texen o un helicóptero, no son suficientes para interceptar los jets de la actualidad hoy en día, porque si bien es un avión con capacidades de desarrollar múltiples roles entre ellos, el de entrenador avanzado y ataque ligero a una velocidad de 540 kilómetros por hora, y un alcance de 1.660 kilómetros, dos pads de ametralladoras de 7.62 milímetros, así como bombas y cohetes. El Texen 2 tiene muy pocas posibilidades de alcanzar a los veloces turbohélices, y ninguna a los jets que están siendo cada vez más empleados, mientras que para reconocimiento son muy caros, por lo que es ya el momento, como fue en el pasado con los T-33, de comenzar a buscar un reemplazo, digno de cumplir con estas misiones hasta tanto pueda México acceder a los cazas supersónicos. Uno de los grandes retos de México cuando desaparezca el conflicto, que ha demorado la llegada de los aviones rusos y ceden las condiciones económicas, es actualizar la defensa aérea de la frontera sur, con aviones con mayor capacidad de intercepción y ataque, que los actuales Texen, pero que sin ser un caza supersónico como el MiG-35, les permitan sus capacidades estar a la altura de la misión, con un costo operativo que posibilite tenerlos mayor tiempo operativos que los MiG. Como muchos países del mundo México, puede tener los MiG-35 para misiones más específicas de intercepción y ataque, y de complemento a este anterior un avión de entrenamiento avanzado con capacidad de ataque ligero, que le permita cumplir mayor cantidad de horas de vuelo sin producir tanto desgaste de uso a los aviones supersónicos, con misiones que un avión de entrenamiento avanzado con capacidad de ataque puede cumplir. Es así que la mejor opción para México en este caso sería el Yakovlog Yak-130, un avión de entrenamiento avanzado del tipo lift y de ataque ligero, bimotor fabricado por la oficina de diseño rusa Yakovlev, pues se trata de un monoplano clásico con ala en flecha, cabina de dos plazas, dos turbofans ucranianos AI-22225 de 2.500 kilogramos, asimismo poseen nueve puntos de anclaje, los mismos permiten llevar hasta tres toneladas de carga útil entre ellas, armamento, tanques de combustible, sistemas de apuntamiento, equipos electrónicos y otros. Su misión principal es ensayar técnicas de navegación, practicar regímenes extremos de vuelo, perfeccionar el empleo del armamento aéreo y aprender a efectuar maniobras defensivas y ofensivas propias de los aviones de la cuarta y quinta generación. Asimismo el Yak-130 soporta una carga G máxima de Mach 8 gramos a menos 3 gramos, y es capaz de ejecutar con éxito las maniobras de vuelo específicas de los aviones de combate supersónicos. Más modernos desarrollados actualmente, incluyendo los cazapesados Ico Isu-30, MiG-29, McDonnell Douglas F-15 Go, Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon, Eurofactor Typhoon, el cazaligero Mirage 2000, el nuevo Saab-39 Gripen, y en el futuro los nuevos aviones Ico Isu-35, Lockheed Martin F-22 Raptor, Lockheed Martin F-35 Lightning II. Además, para sus misiones de intercepción en la frontera sur, destaca la gran característica de que puede ser operado desde pistas de aterrizaje y despegue cortas, no pavimentadas, pequeños campos de aviación no preparados y carreteras, debido a que su tren de aterrizaje está diseñado con un alto despegue. En cuestión de armamento, el Yak-130 permite instalar una amplia gama de sistemas de armas occidentales y misiles guiados, bombas láser y GPS para ser integrados, incluyendo el AIM-9L Sidewinder Magic II y el AGM-65 Maverick, aumentando su capacidad de combate. Misiles que en la actualidad uno de estos modelos posee los F-5 actuales y que podrían utilizar estos aviones. Un modelo de avión que puede ser utilizado como de reconocimiento aéreo ligero, equipado con equipos electrónicos que podría operar como un avión guía de ataque de otros aviones de combate, como un avión tipo alerta temprana y control aerotransportado, con equipo electrónico transportado en las puntas de las alas y en pilones de carga bajo las alas, equipos de visión nocturna, registro del terreno con radar, detección de objetivos enemigos en tierra y en vuelo. Por lo que FAM no puede distraerse de este importante objetivo, que es la seguridad aérea, con amenazas cada vez mayores en el tráfico aéreo, que no siguen rutas ni obedecen las órdenes de las autoridades. Por lo que ha llegado el momento de saber su opinión, no olviden de compartirlo en la cajita de comentarios, como suscribirse que es completamente gratis, activar la campanita de notificaciones y regalarnos un like. México llega a tener una de las fuerzas aéreas más numerosas de toda la región, con una de las capacidades de intersección a la altura de grandes países. Tristemente, hoy en día se está esperando mucho el reemplazo, o mejor dicho, el reequipamiento de la Fuerza Aérea Mexicana, pero mientras tanto, en un periodo en que son urgentes, se sigue cometiendo, no sé si llamarlo de error, creo que son urgentes y que al día de hoy lo siguen intentando reemplazar con el equipamiento que no cumple para nada las funciones que deben cumplir en intersección estos aviones. Exactamente, si lo vemos de este lado, realmente este equipo que desgraciadamente se está desperdiciando y sobre todo que también se está malgastando y dando un mal uso, ya que no está destinado para ese tipo de emisiones o ese tipo de tareas, como bien lo mencionó Gonsi. Así que si bien todo el mundo sabe que nuestra Fuerza Aérea necesita un reemplazamiento con urgencia, ahora sí de todo su arsenal y más hablando de los casas que ya desde hace mucho tiempo se está dando el conocimiento de una pronta adquisición porque la verdad sí urgen y bueno, sabemos que han estado existiendo muchos peros para ciertas adquisiciones, pero es algo que te está bien porque México tiene que analizar con concreto qué es lo que le conviene, hablando las temas de hora de vuelo, hablando de una cuestión de mantenimiento, sobre todo traslado y sobre todo que puede ser un equipamiento que realmente se puede adaptar a este tipo de emisiones. Desgraciadamente ahora sí que contamos con un equipo que está a la altura y ahora sí como bien dicen no importa tanto el equipo sino el piloto, hablando en este caso, por lo tanto si van a llevar un cierto tipo de emisiones se necesita y sería lo ideal que contaran con ese equipo. Que si bien la elección mexicana al igual que como muchos países latinoamérica fue por los casas rusos porque no están limitados, el tema es que el siguiente fue el conflicto que estamos viviendo hoy, que culpa de eso y más fue más culpa de eso, hubo un montón de restricciones que afectaron mucho el equipamiento ruso en toda nuestra región. Por nombrarla México sufrió mucho con el tema de los helicópteros rusos, por lo cual no se le puede dar mantenimiento al equipo que se utiliza para tareas humanitarias. Argentina también tiene estos mismos helicópteros rusos y no los utiliza la guerra, se lo utiliza para la campaña antártica de investigación científica, tampoco los utiliza la guerra y tampoco se le permite el mantenimiento, por lo que el tema de los casas rusos está más demorado por eso que por otras cuestiones, pero la elección ya está hecha por parte de muchos países latinoamérica por el tema Rusia. Ahora con el tema de la intercepción, bien está claro que estos casos supersónicos sería costoso utilizarlo únicamente para la intercepción de los aviones ilícitos del sur. Hay una opción mucho mejor que es el avión de entrenamiento, de casa, que cumpliría mucho mejor la tarea que los texan que tiene hoy en día México cumpliendo esta misión, que ya no cumplen misiones prácticamente de intercepción porque los aviones ilícitos los han superado y el Yakolev, este avión ruso, puede ser mantenido de parada en México, cosa que el texan no, y si se rompe lo hay que llevarlo al vecino país. Por eso hay que empezarse a pensar que si bien hay que esperar un poquito para el MiG-35, el Yakolev puede ser traído mucho más rápido como avión de entrenamiento y puede cumplir estas funciones que hoy en día necesita con urgencia México. Pero sin duda va a ser un equipamiento que va a marcar una gran diferencia para nuestro país, en serio que realmente se merece lo mejor porque sabemos que estos no solamente son para llevar ciertas tareas a cabo, sino siempre son con el objetivo y con la finalidad de favorecer y ayudar a todo el pueblo de México. Porque al fin y al cabo somos todos los que trabajamos día a día y que damos lo mejor para poder tener una vida digna. Y más si se trata de la conservación de la integridad y la protección de todo el pueblo mexicano, pues bienvenido a ustedes. Y bueno familiares, esto ha sido todo por el video, espero que les haya gustado y como están haciendo en otros videos de Nueva Puebla, no podemos resolver algunos de los integrantes que son... Les mandamos un fuerte beso a papá, sincero, gracias por llegar a esta parte del video y muy importante, te invitamos a ti personalmente a formar parte de esta pequeña gran familia. ¿Cómo te dedicas el amor? Muy fácil y muy sencillo, solo tienen que darle un clic en el botón rojo aquí abajo que suscrite y suscrite, pero antes de ustedes no olviden darle clic en la campanita para activar las notificaciones para saber cuándo estamos subiendo los videos. Así mismo chicos, los invitamos a que estén una vueltita por todas nuestras redes sociales. Así que bueno familiares, esto ha sido todo por el video de hoy, y si más, ¿cuándo estamos viendo el amor? Para la próxima. Bye.